Sí, arrancamos el lunes con todos porque antes del sartelazo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar, estuvimos hablando la semana pasada y esta semana, hoy, Chuday, a las 15 horas, 3 de la tarde, arranca nuevamente Ricos y Famosos. La gente me para por la calle y me dice, qué bueno, todas las datas que tiraste de Ricos y Famosos las vamos a ver hoy a las 3 de la tarde, así que a toda la gente prepárense porque a las 3 de la tarde hoy arranca Ricos y Famosos. ¿Y sabe qué? Lo prometido es deuda. ¿Quiere ver un saludito y habla un poquito de cómo la pasó nuestra amiga Natalia Oreiro? Claro que sí. Bueno, Lucas, dale, ponelo. Es una enorme alegría y una linda sorpresa que vuelvan a poner Ricos y Famosos una gran, gran novela, histórica novela, con un elenco precioso. Para mí Ricos y Famosos fue el comienzo de un sueño, porque cuando Alejandro Romay me dio esa posibilidad, yo era una niña, no tenía mucha experiencia y qué decirles, para mí era todos los días una escuela, era aprender, era divertirme. Mi personaje lo pasaba bastante mal, pero tenía algo muy importante por lo que luchar, primero el amor y después su hijo. Y lo recuerdo con muchísimo cariño, me da mucha satisfacción que la vuelvan a dar. Ojalá que el público la viva como la vivió en aquel entonces y yo no me la voy a perder. Buena gente, qué linda, qué linda. Te das cuenta que es buena gente. Te das cuenta, viste la alegría, cómo tiraba buena energía, así que le mandamos un beso. Esto, ¿sabes qué? Para todas las cuatro de Copa, yo ando dando vueltas y sí. Natalia, mega figurita, talentosa. A nivel internacional, besos, Oreiro, te queremos hoy a las tres de la tarde, te vamos a ver. ¿Y sabe qué? Rinaldi se apodera de mí porque arranca Los Artenazos. ¡Bienvenido! ¡Oh, gratulación! ¿Y sabe qué? Arrancamos con el primer saterazo. ¿Qué? Saterazo número 3628. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Susana Jiménez, me muero, qué flaquito. Cala, amigo de Rinaldi, claro, Rinaldi, te mando un beso. ¿Qué posteó? Antes de mostrar el clip, te voy a leer un poquito el posteo. Puso esto, ¿se acuerda que le dije qué pasa con Susana? ¿Pero quién, Rinaldi o Susana? ¿Quién está contento con la violencia Susana? Puso esto en un posteo, Susana dice así. Como siempre, voy a hacer la voz de Susana. Como siempre me recibieron con muchísimo amor. Yo los extrañé también, me muero. ¿Quieren ver qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué le hablas? Dale, ponelo, entonces. Look and this, mirá. ¿Cómo estás, Risa? Ah, loco largo. ¡Ay, qué hermosa! Ay, lo hiciste. Ah, bueno. No puedo. Pasito, ven. No puedo. Qué gran. El mismo video de siempre, con los perros. Cada vez son malos los perros. Sí, sí. Lo va reproduciendo. ¿Y no la dejan bajar siempre? Me parece que... Mirá, hay uno que se trae un vendador y estaba lloviendo, ¿o no? No tienen miedo. Ay, ¿cómo la quieren? Es una caja de tenis. Pará, eso habla bien de ella, cómo la quieren los perros. Olvidate, es verdad. Mirá, mirá todos los perros. Mirá los perros. Mirá los que los fans son. Que no ya los dejan. ¿Qué son mis? ¿La labran o qué? Mirá, mirá, mirá. No, cálala, la quiere. Están contentos, claro. Están contentos. Mirá con la cola. Mi amor, lo pueden bajar, mirá. ¿Se acuerda que había uno que le había mordido todo? Bueno, sin menos. ¿Risa, no era? Sí, la tuvo que devolver y después la incorporó nuevamente a la familia. Cuentos cinco perros. Son enormes. La parece que hay más. Mirá, está todavía ahí. Guaymarana, ¿no? No pudo bajar, Susana. Guaymarana, creo que es la raza. Sí, me encanta. Vale, un saludo para Susana, que siempre me da el programa. Sí, me está muy grande. Jorge Real le manda saludos también. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Se manda saludos a Susana. Y escuchame, sigue en el auto. Sigue en el auto. Se quedó en el auto, todo el fin de semana. Apagá la baliza que se te corta la batería. La batería. Bueno, ¿sabe qué? Seguimos. Arterazo número 3629. ¡Sí! La tiene a la China Suárez, que hablamos también la semana que viene. Está todos los días acá. La semana pasada, digo. ¿Y sabe qué? ¿Usted sabe que la China Suárez es vegetariana? Sí, sí, sabía. Es loco la vida, la ironía del destino, porque ahora parece que le gusta la carne. Sí, siempre también le gustó la carne. ¿Sabes qué? Ay, por favor. Porque está seguido con Lusher King. Fuerte el aplauso. ¡Ah, bueno! ¿Usted sabe qué? Usted está detrás de cámara en su casa y dice, ¿le quién es Lusher King? Lusher King es una persona que la está rompiendo y fue al programa PH de Andy Cundensoft. Y en un momento en el programa hay un semicírculo y Andy dice, bueno, vamos a hablar del amor. Que pasen frente los que están enamorados, los que quieren decir algo. Pasa Lusher King y ¿sabe qué dijo? ¿Qué? China, mirá lo que dijo vos. Lo cantís. A ver. Yo la verdad que estoy en un momento muy bueno de mi carrera también. Es un nene. Y eso acompaña que estoy muy enamorado y muy bien por esa parte. Conocí a alguien que de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentí así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso, la verdad. Estoy muy bien. ¿Y ya te dice Tommy o Lusher King? Tommy. Nos conocimos en una fiesta y nos estuvimos mirando ahí toda la noche. Nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar o no porque yo soy de verdad muy respetuoso y como que no, nunca me gusta como pasarme, ¿viste? No sé, aparte no la conocí hace mucho de ella, veníamos hablando, obvio. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi, estuvimos en Madrid. Después volví para Argentina, nos vimos acá. Y bueno, nos estábamos conociendo. Este chico es cordobés. Mira, es divino. Santiago del Estero. Ah, Santiago del Estero. Sí, Santiago del Estero. La China Suárez se conoció. Rousher King. Rousher King, sí. ¿Quién viene a ser? Tomás. ¿Qué? Un cantante. Un cantante. Un cantante. Que la rompa es en un lunapark. Acá está acá, la pasamos bien, pasionamos siempre. Qué lindo estar acá, arriba Corona. ¿Qué? Igual. Hace esas rimas mejores, por eso. ¿Cómo se llama? ¿Sea cuántos años tiene? Tiene 18 y ella tiene 60. No, mentira. Hay diferencias. 22, 21. No, no. No tiene nada que ver cuando... Chicos, se entienden, la pasan bien, son dos solteros. El amor, por eso mismo. Y ¿saben qué? Voy a agregar algo a este sartenazo. En un momento fueron a un hotel, Chuguer, fueron juntos a un hotel, dejaron los autos estacionados abajo. Una avenida. Sí, no, van a subir, van a ir a la auto. Es verdad. Cuando bajan, se quedan sorpresas como todos ustedes, los dos autos se los había llevado la uva. Igual. Igual. No sé qué pasa. En una avenida. En una avenida. Pero ¿saben qué? La China Suárez posteó algo increíble porque después de todo lo que se conoció de la China, China, recuerda que también tenía amoríos en España con diferentes personajes, puso esta foto dando a entender que lo que había dicho Roger King en el programa de Andy y PH estaba en lo correcto, están muy enamorados, se están conociendo, él todavía no conoció a las hijas y al hijo de la China Suárez, pero este amor va viento en popa, así que le deseamos lo mejor a la China, a Roger King y a toda su familia, un beso para todos. Muy bien. Me encanta, que triunfa el amor, Cala. Que viva el amor. Y el amor no tiene edad, así que me encanta. Seguimos, claro que sí, con este lunes de superacción, sarténazo número 3620. Buenísimo, bienvenidos a todos porque ¿saben qué? ¿Se acuerda que hablamos de este programa subcoreano que la está rompiendo en Uruguay? La está rompiendo en Chile, los tienen rodeados. ¿Quién está detrás de la máscara? ¿Quién? Claro, ¿quién? Bueno, ¿se acuerda que fuimos a ver quién estaba la semana pasada? Ah, de China. Bueno, vamos a ver quién está detrás de la máscara. ¿Quién está? Me encanta, niña. Cortamos la música. Voy a escuchar. May, ¿para vos quién está? Hombre o mujer, algo sabemos o no. ¿Podemos escuchar o no? No, ahora va. Cristian Castro. Va, claro, me adelanté, yo soy ansioso. Vamos a escucharlo y después vamos. Ahora sí, escuchámoslo un poquito. Piensen en su casa. Sink, sink, sink. A ver. Ah, no, ya sé quién. Voy a cambiar. Apa. Cala. Ya sé, ¿puedes ir? Listo, tráelo, tráelo que vamos a jugar. Diga, diga, May. Y bueno, Roger King. Para vos, Roger King. Podría ser, ¿no? Barbie. Esperá, dejame un ratito más. Gracias, Barbie. Cala. No sé. Cala, no le digo gracias a Cala, que conductor. Mirá, ven, creé un hombre. Mirá, ven, muy bien. Hugo del Carril. Hugo del Carril, me gusta. No, pará, me cambia a Gonzalo Valenzuela. No, no, me cambia a Gonzalo Valenzuela, que es chileno. Bueno, me cambia a Gonzalo Valenzuela. ¿Esto dónde fue? ¿Me canta, Valenzuela? Esto fue en Chile. No, pero él está cantante. ¿Sabe qué? Están todos descalificados. Mon leaferte. Están todos descalificados. No, Valenzuela. ¿Sabe qué? Vamos a hacer. ¿Quién trae la máscara? ¿Qué se saque la máscara? No rima, podemos cantar otra cosa. ¿Qué se saque la máscara? Mirá quién era. A ver. Sofensa como todos ustedes. Esta tercera temporada. Fue la máscara, es el canto. Fue la máscara, huevón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Fue la máscara! ¿La tiene? ¡Ay! ¡No caigo en el levanto! Pensé que tenía que estar un cantante. Una semana vino a China, otra semana vino este. Escuchame, en el palo, porque dije Gonzalo. Octavio de Jugate conmigo también participó. Bueno, ¿le gustó? No cantó tan mal, ¿eh? Mirá vos. No cantó tan mal. ¿Esto viene acá? ¿Esto modelo viene acá o no? ¿Viconia? ¿Cómo? Ah, el modelo, perdón, tiene razón usted. El modelo lo compró el canal de las pelotas, recuerda que habíamos dicho, y Natalia Oreiro va a ser la conductora. ¡Ah! Así que bueno, ¿saben que nos encuentran ahí cantando? ¿Por qué no estés ahí adentro un día cantando? Claro, le trae la máscara y me vuelto y yo. ¡Ay, Diego! Yo pensé que tenían que estar cantando, tienen que ser artistas. No es necesario que sean cantando. No, no, claro, porque si no tenés pocos formatos. Puede ser cualquiera. ¿Qué está ahí? Muy bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy buena. Bueno, escuché una cosa, me encantó esto. Sí, claro. Vamos a cantar, ¿eh? Así que me encanta este programa. ¿Y saben qué? Seguimos con este lunes de su corazón. ¡Santelazo, 1, 1, 1, 3,521! Una persona que somos amigos, nos seguimos en Instagram, porque me cae muy bien, estamos hablando de él. Tiene buen físico, es copado. ¡Qué amistad profunda! Sí, no, pero me cae bien. Es del sur también. En el sur, simpático, buena onda, tiene un lomazo. ¿Y sabe qué ha pedido el público y toda la gente de TikTok? Está fascinado porque volvió él. Puso, volví después de tanto tiempo. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es? De alguien que la está rompiendo cuando sube esos videos, todo está aliado. ¿De quién? ¿De quién? Miralo, dale, ponelo. ¿Quién volvió a TikTok? ¡Ay, el amigo de Rinaldi! ¡Ay, el amigo de Rinaldi! Me gusta mucho la actitud. Un genio. Un genio más, Martínez. ¡Épica! Mirá a TikTok de Mariano Martínez. ¿Iripino sabe qué le puso? Le puso... ¡Iripino, no aflojes! Vení súper. Abrazo de Iripino que le mandó, porque Iripino es un genio haciendo las coreos. ¡Iripino, sí! Lo amamos. Vamos a Iripino. Me encanta Mariano Martínez TikTok. Y hace eso. Hace eso. Está todo tallado. Mirá, mirá. Ya se recibió el cinturón negro. Primer dale taekwondo. Una escritura. De toda la familia. ¿De dónde sacan todo ese informe? Lo miramos en TikTok en Instagram. Era buena gente, Mariano Martínez. Yo le estoy a esto de preguntarle qué es TikTok. A ese nivel de ignorancia. Es una plataforma parecida a Instagram, pero es china TikTok. Yo cuando no sabía que era china, y es como muy adictiva. Hay videos y uno puede subir videos y después uno puede copiar de pasitos. Hay uno que dice, ¡Muy bien, es Pipi! ¡Pipi, es Pipi, es Pipi! ¡Muy bien, es un día lo vamos a hacer eso! Otro día nos explica. Un día lo vamos a hacer TikTok. Me gustaría verlo así en una corea. Un desafío, me gusta. Un solo TikTok. Mostrando la tabla de lavar. Sí, es arroba Diego Bowe. No lavarropas, ¿eh? Diego Bowe. Sí, Diego Bowe. Pero ese es de Instagram. El Instagram y en TikTok. Es lo mismo, los dos. Tengo todas las redes sociales. Ah, muy bien. Bueno, ¿le gustó a Mariano Martínez? Sí. ¿Parece Lomo? Voy al súper así. Sí, está bien. Le mandamos un beso a Mariano Martínez. Sartenazo número 526. Sí. Bienvenido. ¿Qué pasó ahora? ¿Sabe qué? Nos vamos de viaje porque sí, sí, nos encanta. ¿Se acuerda que la gente había dicho que una persona muy conocida a nivel internacional que fue a la República de Ruanda? ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo? A Ruanda. A Ruanda. Es raro ir a Ruanda. De Zaira Nara no es, es Ruanda Nara. Bueno, a ver, déjame, me equivoqué. ¿Quién fue? Bueno, la hermana de Zaira Nara, de Ruanda Nara, y se fue con su marido. Se fue con su marido. Ruanda Nara, dice acá el productor. Muy bien. ¿Dónde está? Se fue con su marido porque cumplieron... Mira, se fue con una pequeña, viste, con una valijita baratita. De baratita, sí. De supermercado, sí. Se fueron a Ruanda porque cumplieron 8 años de casados. A Ruanda. A Ruanda. Y ¿sabe qué? Esa puso, te amo, todos los aniversarios me caen en época de vacaciones y me regalo por el frío. Oye, es un viaje. Cada vez le pongo más complicada como la elección. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Esto no te da remate, pero se lo quería decir. Esa de Sagitario. El sagitariano le gusta mucho viajar. Y en el posteo ella puso, está dentro mío, amo viajar, conocer. Y creo que es una de las cosas, las únicas cosas que nos llevamos y que nos queda para siempre. Lo leí medio mal, pero más o menos es eso. Me encanta Wanda Nara porque ama viajar como buena Sagitariana. Me encanta. Y siempre que cumple aniversarios, se fueron, me acuerdo que se fueron a hacer un safari, ahora están en Ruanda. Realmente ven, porque ella podría elegir, no sé, una playa paradisíaco, ir por Europa y le gusta más la selva. Pero ¿vieron las fotos que tienen ahí en esa casa increíble en Ruanda? ¿Con qué se paga? ¿Con ruanesas? ¿Cómo que es? Con dólares. Así que realmente una genia Wanda Nara que después de todo el año que tuvieron de las... Sacudito, ¿eh? Complicado, están en su mejor momento. Y un viaje, decía Mark Twain, ¿se acuerda del escritor? Mark Twain de Tom Sawyer. Mark Twain. Mark Twain, que era también Sagitariano, dijo, lo bueno del viaje es que si lo haces con personas o con tu pareja, cuando llegás, o te casás o te separás. Así que vamos a esperarla, a ver cuando baja, si se van chuguer o se va cada uno para su lado. Lindo la choza que alquilaron ahí en Ruanda. Y hay una foto, creo que es un gorila, a ver. Sí, es un tremendo gorila. Pero me encanta esa foto, mirá. Ahí en Ruanda había muchos gorilas. En Ruanda, mirá, tirando facha ahí, como Mariano Martínez. Qué lindo, me encantó ese cuadro, lo quiero. Ahí en Ruanda, bueno, divino. Ahí estaban los gorilas en la niebla. Los gorilas en la niebla, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, seguimos y nos tomamos en un avión internacional en Sartenazo, 6.520. Claro que sí, avión y nos vamos. Aterrizamos, bienvenidos al aeropuerto de Miami. Fly to the moon. ¿Está para quién está detrás de la máscara? ¿Quién está detrás de la máscara? ¿Y quién se fue a Miami? ¿Quién se fue a Miami? ¿Quién se fue a Miami? En realidad nosotros porque vamos a hablar de dos personas que están en Miami. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de él, del Rey Sol, Luis Miguel? Sí, claro. Por debajo de la mesa. Estaba solo a comprar. Y se fue a comprar un perfume, bueno. Un Sol perfume porque se fue al hotel de nuestro amigo. Ah, ese sombrero ya se ve. Alan Faena, que se conocen. Y fueron y estuvieron cenando, escuchando ya. El del sombrero blanco, ese, el llanero solitario, Alan Faena. Sí, mirá, mirá, mirá. Todavía tiene, viste, 3.17 en el pelo. Le queda muy bien. Está muy flaquito. Se puso el perfume que compré el otro día. Sí. Y Faena dijo, qué buen perfume. Me lo compré el otro día. La promotora me lo hicieron para probar. Me lo compré. Me gustó mucho. Y, ¿sabes qué? Con Faena los une porque hace aproximadamente 3 años, la hija de Luis Miguel salía, coqueteaba con Alan Faena. Ah, sí. Así que una buena relación. Por eso fue a visitar. Y dice que en un momento estaban ahí. Por debajo de la mesa. Sí, le pasaron un vino por debajo de la mesa. Le iba a decir, me polio. Y estuvieron hablando de lo que va a ser él, de la presentación. Que está muy fanático y está muy contento con la serie de Netflix. Bueno, con la serie de la que tampoco tengo un chico. Que hizo... Pero él es dueño. Claro, le dieron mucha plata para la segunda temporada. Perhaps hay una tercera temporada. Así que hablaban de todo, tenemos... Es el doble. No es el doble. ¿Cómo es el doble? Es el doble. Es rojo, que no había seguridad. Si te vio a los ojos, era el doble. Porque dice que no mira los ojos. Mire usted. ¿Me acuerdo que usted le cocinó? Claro, sí, varias veces. ¿Postre o no comía? No, no llegaba el postre. No llegaba el postre. No, no. No llegaba el postre. Le mandamos un beso a Luis Miguel, que es fanático del programa y cada vez se está reaccionando mejor con ese pelazo. Pero está creciendo bien. Parece el loco López, pero bien. Fuerte. Qué envidia, ¿no? Y esos dientes que te miran. Y no tiene el sombrero del yerno para poner. Sí, el sombrero ese que ahí pone cosas. Vaya a saber. El baticintura. Sí, vaya a saber. Bueno, ¿y sabe qué? Seguimos dando vueltas de Miami. Nos tomamos un avión. Claro que sí. Sartenazo número 6.526. Internacional. Nos vamos a Los Ángeles. Ah, sí. Sí, California. ¿Y sabe qué? Aterrizamos en la pantalla de... Hola, ¿cómo le va a calar? Soy Mickey Mouse. Me sale mal, pero no puedo decir la marca. Pésimo, pésimo. Porque una plataforma muy conocida y una marca que nos tiene a todos atónitos con las nuevas franquizas que están volviendo que sí, que no, vuelve a pedido del público Indiana Jones 5. Increíble. Número 5. No. Acá estamos viendo imágenes de la última, de la última, que fue hace 15 años atrás, con un Harrison Ford, que no estaba, no tenía 22. No, claro. Pero ¿saben qué? Ay, qué música, me encanta. Qué va. Mirá. Qué grande, mirá. Me encanta. Ahí están, Carla, cuidado. No, 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 no. Me va a chequear, Carla, cuidado. Sí, lo macho, si le pregunto, ¿en qué año fue la primera? Sí, en 1988. Ah, ¿la pegué? Sí, creo que sí. ¿Tanto? ¿Tan atrás? Sí, 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 están atrás, están atrás. Vamos a ver quién ganó. ¿A ver? ¿Cuándo fue? Rápido. Para mí en el 90. En el 90, vamos a ver, vamos a chequear. Pero bueno, están firmando la última parte, realmente, la quinta parte, y saben que en exclusivo, para qué mañana con Carla, tenemos imágenes, la primera imagen, mirá, mirá, mirá. Ahí está. Puede ser cualquiera. Y sí, porque el primer plano no se lo banca ya. Mirá, Harrison Ford, ahí está la primera imagen en exclusiva, la estamos viendo acá en qué mañana con Carla. Mirá, Harrison Ford, ahí postearon la primera imagen de Indiana Jones. Qué va. Sí, remate, pero lo quería mostrar. Está bueno, ¿eh? Eso fue la primera imagen. La primera imagen, ¿eh? Ha pedido el público. Me encanta, ¿eh, Indiana Jones? ¿Le gusta la serie? Sí, es fantástica. A mí me encantan todas. No puedo creer, pasó una vida. Una vida. Mal. La escribieron con George Lucas. Qué barco. Es de George Lucas. Así que, bueno, vamos a tener Indiana Jones. Seguramente se va a estrenar recién el año 2023 o 2024. Pero ya tenemos acá en exclusivo la primera imagen de Indiana Jones. Le mandamos un beso a Harrison Ford. Increíble, es fantástico. Fabuloso. La verdad que sí. Toda la vida, uno creció con Harrison Ford. Qué lindo. Esa musiquita. Con el lácteo. Y el sombrero. Después le digo cuando transcurre el programa. Con John Connery. ¿No hacía de papá? Acá por la cuca me dice, ¿cuándo fue la primera? Después la buscamos. En el 81. Ahí está, mil o menos. En el 81 fue la primera de Indiana Jones. Muy bien. Que estaba John Connery y que hacía el papá. No, esa fue la dos o la tres. Esa fue la tres o la tres. En la uno, no. En esa época estaba haciendo James Bond. Perdónenme. No, igual te estás perdonada porque sos conductora. Bueno, che, un espectáculo. Bravo. Señor Diego Gómez, lo puso todo sobre la mesa. Y yo ni siquiera miserablemente no le traje ni un poquito de chiquete.